En esta solemne ceremonia de instalación y toma de juramento de la alcaldesa de Maipú y del Consejo Municipal, periodo 2016-2020. Hace ingreso al Salón de Honor la alcaldesa electa de la comuna de Maipú, señora Cati Barriga Guerra, en compañía de su esposo, el ordenado diputado de la República, Joaquín David León, y sus hijos, Vicente, Joaquín y Romero. A quienes recibimos con este gran aplauso. Gracias. Les invitamos a tomar asiento. Don Germán Silva. Señora alcaldesa electa de la comuna de Maipú, Cati Barriga Guerra. Honorable diputado de la República, don Guido Girardi. Honorable diputado de la República, don Pepe Aux. Honorable diputado de la República, don Joaquín Lavín. Señor presidente del Consejo Regional de Santiago, don Carlos Escobar. Señores consejeros regionales. Señores concejales de Maipú, gestión 2012-2016. Don Alejandro Armendares. Marcela Silva. Adier Ramos. Abraham Donoso. Mauricio Ovali. Señores concejales electos de Maipú, señor Horacio Saavedra. Señor Pedro del Manillo. Señor Erco Pantoja. Señor Gonzalo Ponce. Señora Karen Carrillo. Señores representantes de las Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad. Señor presidente de la República, don Gonzalo Huemil de Sama. Señores dirigentes sociales de las organizaciones funcionales y territoriales de Maipú. Señores representantes de partidos políticos comunales y nacionales. Equipo directivo, gestión 2016-2020. Representantes del mundo religioso, organizaciones sociales y deportivas, del mundo de la cultura y las artes, y del mundo de la educación. Saludamos también la presencia del diputado de la República, don Patricio Melero. Señores invitados especiales, familiares, vecinos y vecinas de nuestra comuna de Maipú. Hoy, en Maipú, comuna de héroes y cuna de la patria, se instalará y se tomará juramento a la alcaldesa y al consejo municipal, quienes dirigirán los destinos de la comuna durante el periodo 2016-2020. Hoy, 6 de diciembre, se inicia una nueva etapa para nuestra comuna y seremos testigos del cumplimiento de la voluntad ciudadana, la que, inspirada en los valores democráticos, busca construir una sociedad inclusiva e igualitaria. Antes de continuar con esta ceremonia, queremos hacer un especial reconocimiento a quienes hoy dejan sus cargos de representación ciudadana y que, sin duda, fueron parte importante de los logros y progresos que ha tenido Maipú durante los últimos cuatro años. Consecradas de la Carol Gordic de Mayo Concejal, señor Abraham Donoso Morales Concejal, señor Carlos Jara Garrido Concejal, señor Antonio Nele Fajuri Concejal, señor Mauricio Valle Urrea Concejal, señor Javier Ramos, doctora 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 Vamos ahora a sacar una foto oficial con todo este grupo de concejales en la cual nuestra alcaldesa electa está agradeciendo la gestión realizada por ellos. Nosotros les vamos a brindar para todos ellos un fuerte y cariñoso aplauso. Con 35.303 votos se elige como alcaldesa a la señora Katherine Barriga Guerra. En consecuencia, este tribunal declara electa alcaldesa de la comuna de Maipú por el periodo legal que comienza el 6 de diciembre a doña Katherine Barriga Guerra. El objetivo de la votación efectuada con motivo de la elección de concejales de la ante dicha comuna es el siguiente. Que en conformidad con el resultado de dicha votación y siguiendo el procedimiento indicado en los artículos 120 a 126 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipales, este tribunal electoral declara electo concejales de la comuna de Maipú por el periodo que comienza el 6 de diciembre de 2016 a los siguientes ciudadanos. Señor Germán Silva Sanhueso. Al señor Abraham Bonoso Morales. A la señora Marcela Silva Nieto. Al señor Gonzalo Ponce Borges. Al señor Pedro Delgadillo Castillo. Al señor Alejandro Hernández Muñoz. A la señora Karen Garrido Leila. Al señor Horacio Salera Núñez. Al señor Héctor González Muñoz. Y al señor Ariel Ramos Tote. Vamos a tomar juramento entonces a la alcaldesa, señora Katherine Barriga Guerra. ¿Juráis o prometéis observar la Constitución y las leyes y cumplir con fidelidad las funciones propias del cargo de alcaldesa? Sí, lo juro. Va a jurar el señor concejal Alejandro Hernández. ¿Juráis o prometéis observar la Constitución y las leyes y cumplir con fidelidad las funciones propias del cargo de concejal? Sí, lo juro. Si así lo hicieron, que Dios, por la patria, lo reconozcan y si no, Dios, lo demanden. Sí, juro. Jura el señor Herman Silva. ¿Juráis o prometéis observar la Constitución y las leyes y cumplir con fidelidad las funciones propias del cargo de concejal? Yo juro. Y así lo hicieron, que Dios y la patria, lo reconozcan y si no, Dios, lo demanden. Aprovecho la oportunidad. Yo llegué a la alcaldesa, le he vuelto a ser concejal y le deseo a la alcaldesa que Dios le ayude mucho en este lugar. ¡Juráis o prometéis observar la Constitución y las leyes y cumplir con fidelidad las funciones propias del cargo concejal? Sí, juro. Si así lo hicieron, que Dios y la patria, lo reconozcan y si no, Dios, lo demanden. Gracias, juro. Jura el señor Pedro Delgarito. ¡Juráis o prometéis observar la Constitución y las leyes y cumplir con fidelidad las funciones propias del cargo de concejal? Sí, juro. Si así lo hicieron, que Dios y la patria os lo reconozcan y si no, Dios, lo demanden. Sí, juro. ¡Juráis o prometéis observar la Constitución y las leyes y cumplir con fidelidad las funciones propias del cargo de concejal? Por el pueblo, por el pueblo, por nuestra clase trabajadora, sí, prometo. ¡Juráis o prometéis que Dios y la patria os lo reconozcan y si no, Dios, lo demanden. ¡Juráis o prometéis que Dios y la patria os lo reconozcan y si no, Dios y la patria os lo reconozcan! ¡Juráis o prometéis que Dios y la patria os lo reconozcan! ¡Juráis o prometéis que Dios y la patria os lo reconozcan y si no, Dios, lo prometo! ¡Juráis o prometéis que Dios y la patria os lo reconozcan y si no, Dios lo demanden. Juráis o prometéis observar la construcción y las leyes y cumplir con fidelidad las funciones propias del cargo de concejal por mi comuna, prometo y así nos quiere que Dios y la patria os lo reconozcan o si no, Dios lo demanda Juráis o prometéis observar la construcción y las leyes y cumplir con fidelidad las funciones propias del cargo de concejal y así nos quiere que Dios y la patria os lo reconozcan o si no, Dios lo demanda Juráis o prometéis observar la construcción y las leyes y cumplir con fidelidad las funciones propias del cargo de concejala Sí, juro Y así nos quiere que Dios y la patria os lo reconozcan o si no, Dios lo demanda Amén Gracias por ver el video